Mi nombre es Sebastián Molina, mi película se llama Las Hostilidades y estoy en la sección de Aura México. Las Hostilidades es un retrato familiar del pueblo de mi papá, de cómo este pueblo ha cambiado en los últimos 10, 15 años y todo está visto a partir de un retrato prismático, como en distintos tiempos, el retrato de un lugar y este retrato de un lugar, el retrato de mi familia. Encontré el estilo visual de Las Hostilidades pensando en esto como un disco debut, como pensando en música. El primer intento siempre es el primero donde le metes todo, todo lo que te gusta, todo lo que conoces, porque no sabes si va a haber un segundo. Yo tenía como mucho la inquietud de retratar y ver cosas que yo no había visto o que no me gustaba como las había visto en la iconografía de la cinematografía mexicana y entonces eso fue como uno de los grandes motivos para hacer este documento. Siempre me molestó la idea del documental y de estar todo el tiempo preparado para grabar. En la escuela nos enseñan mucho como esquemas de producción, como tienes como que estructurar todo y tal cual cuando me tocó hacer el doku fui yo con dos amigos más. Fue como esa dialéctica, como de tener imágenes planeadas pero al mismo tiempo darle el espacio a la vida para que suceda y esperar. ¡Gracias!